Hola gente, esto es una reseña de Patreon dedicada a Miguel Fis. Muchas gracias por tu donación, Miguel. Esto es de Orville, capítulo 1, temporada 1. Gente, voy a empezar no siendo la forma más objetiva del mundo, lo admito. Pero simplemente me encantó esta serie, es maravillosa. Luego de ver esta reseña, vayan a ver eso. De verdad, o mejor aún, véanlo y después vengan a ver la reseña. Continúan viendo la reseña después de ver esto, porque es maravillosa la serie. A ver, la serie obviamente es una comedia, es una comedia de ciencia ficción. Pero yo cuando sabía que era Seth MacFarlane el protagonista y de hecho el productor ejecutivo, yo me imaginé que iba a ser la típica comedia en la cual, no sé cómo escribirlo, con situaciones demasiado burdas, donde el protagonista básicamente no tiene dignidad o que la pierde por completo si la trama lo necesita. En cambio, no. Esto se supone que es una historia que en sí, la historia, deberíamos tomárnosla en serio. Porque los personajes que están dentro de la historia, se toman en serio lo que está ocurriendo. No es que simplemente, no es algo como padre de familia o agente de familia. O sea, todos los personajes que están ahí tienen sentimientos reales y realmente les importa lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo tiene sentido dentro de su propio universo. Simplemente se dan ocasiones que son muy divertidas debido a los personajes y a los diálogos que tienen. La verdad me sorprendió mucho. Esto ocurre dentro de aproximadamente 400 años. La Tierra es un lugar muy avanzado tecnológicamente. Hay muchos alienígenas conviviendo con nosotros. Y existe una flota estelar con más de 3.000 naves para explorar. Esto es básicamente Star Trek. De hecho, voy a decirlo, de Orville se siente mucho, mucho, mucho más Star Trek que Star Trek Discovery. Se siente mucho más. Seth MacFarlane es un fan de Star Trek. De hecho, él apareció en algunos episodios de Star Trek, si no me equivoco. Creo que fue en Enterprise. Puede que me esté equivocando. No es algo que busqué, es algo que recuerdo porque vi todas las series. Creo que él aparecía en Enterprise. Y si no es en Enterprise, tal vez voy a hallar, pero estoy casi seguro que fue en Enterprise. Se nota que Seth MacFarlane es un fan de Star Trek porque él representa todo lo que me gusta de Star Trek. O sea, Star Trek lo que lo hace brillar es la historia, los personajes que tiene, los personajes tan diversos e interesantes que tiene y lo divertidos que son los diálogos. Más de una vez me reí muchísimo viendo Star Trek. Y ni siquiera se supone que es en sí una comedia, es una serie de aventuras en el espacio, una serie de exploración. Eso no lo logró hacer Star Trek Discovery. Hizo una serie de guerra donde todo es gris, los diálogos no importan un carajo, todo es tétrico, es un mundo donde uno no quiere estar. Esto se siente como Star Trek. Realmente se siente como Star Trek, me gustó mucho. ¿De qué va esto? Bueno, como ya les dije, es el futuro. Básicamente estamos en el universo de Star Trek. Me encantaría que fuese canónico que esto realmente ocurra en el universo de Star Trek. Pero esto empieza con nuestro protagonista, Seth MacFarlane, que literalmente él llega a su casa y ve que su mujer le está siendo infiel con un alienígena. Eso es lo primero que vemos. Él se divorcia y pasamos a un año más tarde. Un año más tarde él se encuentra con un almirante. El almirante le dice que él era muy prometedor cuando era joven, pero por una serie de eventos en su vida no se lo toma en serio. Básicamente siempre tuvo algún problema u otro por motivos personales. Pero que dice que hay como 3.000 naves, todas para explorar, que hay muy pocos capitanes, así que le van a dar una nave a él. Él acepta la nave, obviamente emocionado porque él quiere ser capitán de una nave de exploración. La Orville, de ahí viene el nombre de la serie. Y elige a algunos miembros de su grupo. En realidad lo veo que elige a uno de los miembros de su grupo y me encantó. Él tiene un amigo. Desde su infancia, o si no es desde su infancia, es desde hace muchos años por lo menos. El amigo es un piloto mágico. Es mágico. Les voy a decir algo. Si vieron ese episodio de Padre de Familia donde se burlan de Han Solo, porque Han Solo en la trilogía original de Star Wars, él decía, conozco algunas maniobras. Y simplemente se mueve ligeramente hacia la izquierda. Y que le dicen, wow, se movió ligeramente hacia la izquierda. Ya no está en exactamente el mismo punto. Este hombre sí que sabe maniobrar. Ok, ese es un chiste de Seth MacFarlane. Así que Seth MacFarlane hizo que su piloto sea mágico. ¿Entienden? Este piloto es mágico. Las cosas que él hace son magia. No es una cuestión de ser un buen piloto. Es magia. ¿Ok? Es genial. Literalmente hay un momento en la serie en que se pone, en el episodio, en que hace que la Orville empiece a girar alrededor de una nave mucho más grande mientras esquiva los disparos y le va disparando desde todos los ángulos. Es maravilloso. Y cuando un transbordador necesitaba que entre a la Orville, él literalmente hizo girar a la Orville de tal forma que fue con las puertas abiertas y metió al transbordador que no tenían forma de controlarlo. Es mágico el tipo. Es literalmente mágico. O sea, debe ser de los mejores pilotos de ciencia ficción que he visto. Es absurda la habilidad que tiene. Y dicho sea de paso, ¿por qué las naves siempre tienen que disparar de frente? De verdad, están en el espacio. Sé que no soy el primero que hace esta crítica, pero es algo que me molesta mucho. ¿Por qué las naves en el espacio se comportan exactamente igual que aviones o barcos de guerra? No tiene el más mínimo sentido. Están luchando en un espacio completamente tridimensional. ¿De acuerdo? El ataque puede venir de arriba, puede venir de abajo, puede venir de adelante, de atrás, puede venir en diagonal, arriba y atrás, puede venir en diagonal, arriba y abajo, arriba y adelante, derecha, izquierda. O sea, de verdad, las naves deberían estar preparadas para poder disparar desde cualquier ángulo. Los Borg tenían razón. Las mejores naves posibles son cubos o esferas. Que tengan cañones apuntando omnidireccionalmente. Eso tiene mucho más sentido. Pero en fin, su amigo es piloto y van y muestran la nave que tiene con su tripulación. La mejor miembro que tiene, aparte de su piloto mágico o la más experimentada, por así decirlo, es una médica que literalmente le dice que se metió en la nave porque cree que él puede hacer un desastre por ser un novato, así que está ahí para proteger a todo el mundo. Después, en el resto, te das cuenta que tiene una tripulación que es muy poco confiable. Me veía tentado decir una tripulación muy mediocre, pero no sería justo que diga eso. Lo que es justo es que diga que es poco confiable porque no tienen experiencia. Literalmente, su oficial de seguridad, ella es oficial de seguridad por el único motivo de que su especie muy rara vez entra en la flota. Así que una vez que alguno de ellos entra, automáticamente le consiguen buenos puestos porque quieren que más de su especie entren. Pero ella demostró ser increíblemente útil. Ella es muy valiente, su oficial de seguridad, y tiene una fuerza sobrehumana y una agilidad absurdamente sobrehumana. A ver, para que se hagan una idea, ¿vieron Superman en las primeras apariciones que arrancaba cajas fuertes, saltaba varios metros en el aire, podía mandar a volar a todo el mundo? Bueno, eso es básicamente ella. Ella es de Kripton. Es una kriptoniana de la era de oro. Eso es lo que ella es. También tienen un robot racista. Sí, que literalmente está ahí porque, como su especie es tan racista, dijeron que a cualquiera de esas especies que quiera entrar a la federación le iban a dar un trabajo solo para tener a uno de ellos y aprender más de su cultura y su mundo. Así que él se metió ahí. Aunque por ahora el robot racista no parece haber hecho nada malo. También entre los miembros, obviamente, hay como una especie de segundo piloto, que es muy buena onda, me hace reír mucho. Y hay otro tipo que no me acuerdo qué se supone que es. Creo que no es el oficial científico. Pero es de una especie donde todos son machos. Realmente me pregunto cómo funciona eso. Porque entendería que todos sean hermafroditas o que se reproduzcan de forma asexual. Pero una especie donde todos son machos. Me pregunto si se reproducen como los Goblins en Goblins Slayer, que básicamente se aparean con hembras de otras especies para dejarlas embarazadas y que así surjan nuevos miembros de su especie. No sé, me llamó la atención eso. Pero bueno, vemos la tripulación y una vez que él está en el puente de la nave se entera cuál va a ser su primer oficial. Literalmente su exmujer pidió trabajar con él para ayudarlo. Y esto crea toda serie de conflictos que realmente es muy hilarante. Los diálogos que hay entre esos dos me hacen reír mucho. El amigo de él que la detesta porque sabe que le fue infiel a su amigo. Así que se siente muy incómodo recibiendo órdenes de ella. De hecho le dijo a todos en el puente que es una perra y lo mucho que la odia. Y literalmente la primera misión que van, que básicamente están haciendo de repartidores, va a un planeta donde desarrolla una tecnología que es increíblemente asombrosa. Y ninguno de ellos es capaz de entender las aplicaciones que esa cosa tiene. Realmente me hizo reír mucho. Era un dispositivo que literalmente puede controlar el flujo del tiempo. Puede acelerarlo. Aceleración solamente positiva, no aceleración negativa. Y ven que lo usan con una banana. Y pudren a la banana. Y él dice, oh, un rayo antibananas. O sea, me hizo reír mucho eso. Que el hecho de que no eran capaces de entender la maravilla que estaban viendo. Obviamente la doctora entendió todo a la primera. Ella sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, de hecho vemos también unos villanos que aparecen en este primer episodio. Este primer episodio tiene de todo. O sea, el primer episodio este, aparecen unos villanos, los Krill. Que me encantó las naves que tienen los Krill. Me encantó el diseño que tienen. O sea, se ven similares. O sea, a ver cómo describirlos. Es como... Si alguien mezclase a los elfos oscuros de Thor con los kardasianos de Star Trek Deep Space Nine. O sea, básicamente eso. Un kardasiano con un elfo oscuro lo mostrás. Y combinándolos te salen los Krill. Realmente me encantó de hecho un diálogo que tuvieron con uno de los capitanes Krill. O sea... Es maravilloso. No voy a decir cuál fue el diálogo, gente. Porque si bien estoy describiendo la serie. No quiero darles realmente spoilers tan importantes en la trama. Porque quiero que lo vean. Porque es muy, muy disfrutable. Realmente no se van a arrepentir. Pero bueno, me encantan los diálogos que tiene con un capitán Krill. Es genial. Y me encanta la revelación que hay al final del episodio. Cuando la ex mujer de Seth MacFarlane habla con el almirante. Esa revelación también estuvo buena. Y puedo entenderlo si algunos dicen que es un tanto cliché. Lo puedo entender. Pero para ser justos no lo vi venir. Así que será cliché o no. Pero si no lo vi venir, en mi caso al menos funcionó. A ver. Esta serie es muy recomendable. Realmente se los digo como Trekkie. Cualquiera de ustedes que sea un Trekkie como yo. O que por lo menos Star Trek les llame un poco la atención. Altamente recomendada de Orville. Realmente se los recomiendo muchísimo. Si son Trekkies o Star Trek les llama un poco la atención. Realmente recomiendo esta serie. Esto fue una reseña solo del primer episodio hasta el momento. Pero realmente lo que vi hasta ahora en este episodio no me decepcionó. No estoy seguro cómo será la reseña del segundo episodio. Espero que se mantenga el nivel. Pero es realmente genial. Fue muy entretenido. Y es como dije. Se siente que es Star Trek. Los diálogos a Star Trek. Nadie. Jamás conocí a un Trekkie que me diga que mira a Star Trek. Porque le encantan las explosiones y los disparos. Jamás. Lo que mueve a Star Trek son los personajes únicos que tiene. Todos los personajes únicos y diversos e interesantes que muestran. Las relaciones entre los diversos personajes. Y los diálogos geniales que tienen junto a la historia. De hecho. Hay veces en que la historia en sí de Star Trek. Lo que está pasando. No me interesa demasiado. Lo admito. Hay veces que la historia de lo que está ocurriendo en el episodio. O en determinada temporada. No es algo que me interese demasiado. Pero sin embargo los personajes son tan geniales. Y los diálogos me entretienen tanto. Que de todas formas lo disfruto muchísimo. Orville logró captar de forma perfecta. Lo que es la esencia de Star Trek. Y lo puso en una serie de comedia. Pero que de nuevo. Tampoco exagera en la comedia. O sea. Fue simplemente genial. Fue simplemente genial. Lo voy a repetir. Esto para mí es mucho. Mucho más Star Trek. Que Star Trek Discovery. Así de simple. Esto es Star Trek. Como dije. Si sos Trekkie. Realmente te lo recomiendo. Si más o menos te interesa Star Trek. De todas formas te lo recomiendo. Pero aparte hay una cosa que tiene de Orville. Que si bien para mí se siente Star Trek. No ocurre en el universo Star Trek. Así que literalmente. Una persona que no sabe absolutamente nada de Star Trek. Puede ver de Orville. Y lo va a disfrutar. No hay ninguna información que le falte. Aún si no sabe nada de Star Trek. Puede disfrutarlo de todas formas. Así que realmente me encantó. Esto fue una reseña. Del episodio 1. De la temporada 1 de Orville. Realmente lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias Miguel Fis por pedirme que reseñe esto. Que querés que te diga. Fue genial. Salud. Si te gustó este video. No olvides suscribirte. Y activar las notificaciones para saber cuando subo un video. También puedes apoyarme por Patreon. Con tan solo un dólar. Me ayudas mucho a poder seguir haciendo estos videos. Y puedes seguirme en otras páginas para saber mi actividad. Y de hecho suelo decir los videos que subo en YouTube. En otros medios. Por si no llegan las notificaciones. Así que de esa forma nunca se van a perder cuando subo algo nuevo. Saludos.